Para mí como presidenta, como para el conjunto del Gobierno de Navarra, es un placer volver a recibir visitantes en este Palacio, que es verdad que con la pandemia no se pudo hacer y que ahora además lo recuperamos de otra manera. Esta visita teatralizada que espero que les guste mucho y que además decimos simbólicamente que nuestra casa siempre está abierta y yo creo que esto es un hecho que se plasma en realidad. Esta casa está abierta para que la disfrutéis y para que veáis lo que nos han preparado aquí los actores y las actrices a lo largo de estos días. Vais a visitar en esta ruta que se os ha preparado las estancias nobles del Palacio de Navarra y que además han sido escenario de momentos históricos de nuestra historia. Y estamos también ante un verdadero libro de historia. Entre estas paredes vais a ver obras artísticas, libros, elementos decorativos que nos recuerdan en todo momento la herencia formidable que tenemos dentro de este palacio. Un palacio que se levanta en los momentos en los que Navarra ya había dejado de ser reino. No os voy a desvelar más cosas porque os lo van a ir contando a lo largo de la visita, pero que todo lo que vais a ver a lo largo de este recorrido os va a recordar el esplendor y la importancia que alcanzó Navarra en esa Europa medio aval. Sin más, yo termino. Espero que disfrutéis de la visita, que aprendáis, que os divirtáis y por supuesto recordar, sobre todo durante toda la visita, que esta es literalmente vuestra casa.